PITO PITO Oh Dios mío, sálvame de tener que creer en ti De tener que elegir entre estar aquí o allí Si te falla la razón, escúchame con el corazón En la mansión de mi lesión pude escribirles mi opinión No hay mayor felicidad que una tristeza efímera Cuya quimera es una diferencia ínfima Mi vida se exhibe en la intimidad Porque siempre ha sido tímida Y tiene miedo a la oscuridad La dejaron de lado en el prado de la soledad Para hablar consigo misma con confidencialidad La libertad del rap sobre la magia del soul No encontrarás una combinación mejor jamás Cuando pienso que lo que pienso ya está pensado Que tengo versos de Europa, un espíritu oxidado Es delicado el amado saber estar del azar Porque te ponen la mordaza y te incitan a gritar El malestar de estar siempre mal con uno mismo Desencajar en este robo al que llaman capitalismo El conformismo de solo quedarse con lo que se ve Oh Dios mío, sálvame de tener que tenerte fe Espido Al sur del alma Al sur del sentimiento Más allá de dónde Más allá de dónde Hace frío En las mañanas del hastío del silencio El ciclón de mi demencia me cedió un poco de viento Palabras no perecen en el aire Si quieres un consejo nunca persigas al tiempo Poder hacer un sueño hace la vida interesante Échale bebida a esta copa de sufrimiento Si quieres un consejo nunca persigas a nadie Si coges gusto a algo mejor que no sea el diamante La vida tiene otro matiz La vida tiene otro cariz El carbón de ese lápiz me hizo un mundo diferente Apartado del ajeno Dame una razón para vivir Y una mentira para engañarme Otra vida para quererme Una canción con que vestirme Un lugar para perderme Las ganas de no encontrarme El billete para irme al lugar que me prometiste Dame el color más triste De tu gama alegre Un futuro en blanco y negro que no sé muy bien si existe El momento exacto en que mediocre pasó a célebre Y célebre el milagro de enfadarme por un chiste Viste como todo vuelve más tarde que pronto Y como arde este avión de papel en el que monto y desmonto Piezas del rompecabezas sabio Al que muchos llaman vida siendo todo lo contrario Si esto es un paseo creo que ya llego tarde Si solo es un juego no sé para qué esforzarme La marea crece si la soledad te venció Y en tu banda sonora solo escuchas al silencio Si la soledad te venció Y en tu banda sonora solo escuchas al silencio Solo escuchas al silencio Y solo escuchas al silencio Y en tu banda sonora solo escuchas al silencio Yo no sabía que no tenerte Podía ser dulce como nombrarte para que vengas Aunque no vengas Y no haya sino tu ausencia Tan dura como el golpe que me di en la cara pensando en vos